Bueno, estamos en el Centro de Rescate de Tortugas Marina, aquí en Cayo Largo. Esto es un centro que se dedica fundamentalmente a tratar de mitigar un poco la interacción entre el turismo y la anidación de tortugas marinas. Que dicho sea de paso, aquí en este lugar donde más anidación se registra en todo nuestro archipiélago. Lo que hacemos nosotros es, para aminorar un poco esta interacción, es sacar los nidos que están frente a los hoteles, porque hay anidación frente a los hoteles, los clientes desconocen esta situación y los traemos acá, los ponemos aquí en el área de incubación y como promedio a los 50 días nacen, las tomamos y ante los 7 días las llevamos a la misma zona donde sacamos el nido y las liberamos con los clientes de los hoteles. En este periodo, especialmente en este periodo, hemos tenido algunos animales un poco que anormales. Nos nació una tortuga siamesa, ahora tenemos incluso que está viva todavía, lleva más de un mes, una tortuga albina, que normalmente este tipo de tortugas siempre vienen mutiladas y viven poco. Sin embargo, la albina ya tiene más de un mes, está creciendo, está normal. Tenemos también una tortuga que cuando inicialmente hacía frecuentemente y casi insistentemente nado desordenado, desordenado, pero ahora está creciendo bien, se alimenta y está un poco teniendo ese nado errático con menos frecuencia. Nosotros normalmente liberamos solo los animales que vemos que en los 2 o 3 días que los mantenemos aquí que se comportan en condiciones normales y nosotros hacemos observación de ellos, tratamos de mantenerlos lo más posible con el objetivo de ver si mejoran y ver cómo se desarrollan. ¡Gracias!